¿Qué aspectos relevantes pondrían ustedes de manifiesto? Algunas salidas de tesorería, de dinero en efectivo, que desde nuestro punto de vista no estaban adecuadamente justificadas. ¿Podrían ser un poco más precisos? Por ejemplo, en la temporada 12-13, ¿qué salidas de dinero les parecieron a ustedes que no tenían justificación? Una serie de facturas que son pagadas en efectivo por valor de 1.400.000 euros. Hay un contrato que no se identifica quién es el firmante. Un pago de 900.000 euros a dos agentes inmobiliarios. No había, digamos, evidencia del servicio prestado.